¡Azulín, Azulán! ¡Por favor, cuéntanos más! Gritan todos los niños si un libro llega al final. Y es que a esta brujita lo que más le gusta es aventurar y convertir los cuentos en historias de verdad. Pero no siempre fue así. Todo cambió el día que usó su escoba como atril. Mira si le gusta jugar, que en rana te va a transformar. Tendrás que demostrar que eres el más saltarín recortando al acabar una ficha para competir. A través del mapa de la rana hechizada deberás alcanzar la biblioteca mágica, donde un libro de hechizos tienes que buscar para conseguir tu aspecto normal. Con ayudas contarás si la casilla es circular. Cuidado con los obstáculos, que tiene en forma triangular. Busca un pequeño dado y tras leer, ¡a jugar! Este es el primer título de la colección Azulín, Azulán, donde nuestra brujita traviesa, por su talento, pasará de bruja a cuentacuentos y usarás su magia para enseñarles a leer, creer y crecer en el mundo de los libros y sus fantasías. Todo a través de la poesía. Además incluye un divertido juego, con instrucciones y fichas para recortar. Recordad, si escucháis al terminar, colorín, colorado, este cuento se ha acabado, solo hay que contestar... Azulín, Azulán. Por favor, cuéntanos más. Azulín, Azulín. Gracias por ver el video